La UPAP le recuerda que todos los martes y jueves tenemos la gran subasta ganadera. Venga a la Legua de Puriscal y vea el mejor ganado para su preferencia. Conozca el buen trato y servicio y recuerde que somos el sindicato que busca ayudar a los productores y ganaderos de la zona. He estado viniendo aquí a esta subasta desde el momento que comenzó. El trato de la gente también, la gente, los representantes, en parte los ayuda mucho a todos los compradores y vendedores. Somos la Unión de Productores Agropecuarios de Puriscal.